Bueno, acá estoy en Rocky Cay Puedo observar Porcién crucé a la isla Estoy acá con mi amigo Jorge Me está preparando un trago Que se llama Esa es la famosa limonada de coco Con la receta de la abuela Limonada de coco con la receta de la abuela Que lleva entonces Bueno, la limonada de coco aparte de azúcar Y La azúcar y la leche Lleva también Esto que es una leche de coco Enlatada Una leche de coco enlatada Se le aplica la leche de coco enlatada A la mezcla de leche que tenemos aquí Con azúcar Y luego por acá tenemos ya una esencia de coco También la aplicamos En esta ocasión que es la grande Se le aplica media de esta Espectacular Bien Ahí se mezcla Acá Jorge me está haciendo unos tragos Ya me hizo uno, me volví loco y ahora le pedí Dos Me tomo uno, me voy a bucear Y vuelvo y me tomo otro Y es impresionante La receta de la abuela La receta de la abuela Acá me dice Jorge Impresionante Vengan a San Andrés Acá yo ok Y a ver a Jorge Que les hace Uno de los tragos más ricos de la isla A ver Sigue Aquí tenemos Lo siguiente que viene Es otra esencia de coco Lleva dos esencias de coco Una de ellas es Más Espesa que la otra Bien Ahí lleva dos esencias de coco Dos milagras de azúcar Espectacular Dos botellas de agua Después me va a dar Cuando yo me vaya Me va a vender los ingredientes Me va a explicar como hacerlo Para hacerlo allá en Buenos Aires Argentina Tengo un socio de aquí De la plaga que se agarró por allá De todo lado ¿Está por Argentina? Sí Se va a querer volver rápido Tiene un bebé allá Por eso no se ha vuelto a la isla Ah tiene un bebé Espectacular Yo te cambio Buenos Aires por esto Yo me quedo a vivir acá Hay gente que ama Buenos Aires Pero esto es impresionante Yo me quedo en el paraíso En el paraíso Exacto Jorge lo dijo No hacen falta más palabras Espectacular Gente muy cálida Muy amable Acá en Colombia Ya voy a hablar de Buenos Aires Más agua Más agua Para darle El último toque Especial Perfecto Ahora agitamos por última vez Ahí se bate La mezcla Ahí se agita Ahí se mezcla Tipo coctelera La receta La receta de la abuela Impresionante ¿Quién no tiene una receta de la abuela? Esta sea para tomar o para comer Bueno a ver Ahí va Perfecto Ya esta mezcla está lista Aquí está mezclada Dos libras de azúcar Sí Una esencia de coco Espeza Una esencia de coco líquida Lleva leche de coco Leche en polvo Bien Y dos botellas de agua Bien Espectacular Entonces eso te da Esta mezcla que sería la crema de coco Para hacer las piñas coladas Y la crema de coco Y la limonada de coco Perdón Espectacular Entonces excelente Ahí les dejo la receta de la abuela Desde San Andrés Isla Roquiquí Para Argentina Buenos Aires Espectacular Vamos Jorge Todavía va a estar en YouTube Jorge Próximamente Próximamente Bueno Ahí vamos Y eso Ahora Ya Eso ahora está listo para preparar tu cóctel Que es la Ahora viene el paso final Ahora viene el paso final Que es preparar El paso final Ahora viene Ahora viene el paso final Que es una limonada de coco Impresionante El viento acá te despeina Pero es espectacular Impresionante Paso final Cortando La lima Allá le decimos lima Acá Limones Limones Allá es lima El verde El verde es lima El verde es lima Se le dice allá Y uno que es como amarillado Ese es Ese es limón Vale Vale Impresionante El paso final Con la coctelera Amaceramos el limón Para sacar el jugo de él Al extraer el jugo del limón Lo amaceramos Luego aplicamos Luego aplicamos hielo Aplicamos hielo Aplicamos hielo Impresionante Vamos con hielo Aplicamos el hielo Y ahora Y ahora aplicamos La receta de la abuela Que acabamos de preparar Ahí Ahora sí Como ero La receta de la abuela ¿Com chega em … ? Vamos Ai Lec 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 C Lec Lec Gracias.